La poesía es más que el verso, porque en definitiva, ¿qué es la poesía? Es como la pregunta, ¿qué es la vida? Hay aproximaciones a una respuesta, pero no hay una respuesta definitiva, para bien o para mal, más para bien, porque eso te permite experimentar o buscar espacios donde poder desarrollarte como poeta. El DNI lo hice muy claro. Administrativamente, soy Juan Manuel Uriah, hijo de José María y María Olatz, nacido en rentería en 1976. Eso es lo que soy administrativamente, sé quién soy yo, que tratamos de responder en esa creación de una identidad distinta, una identidad que no sea la administrativa, que no sea la que nos dicen. Pues lo intento, intento responder a esa pregunta a través de mi obra escrita, a través de los libros que he escrito, a través de los cuadros que he podido pintar, a través de diferentes fórmulas creativas, a través de la razón que implica la poesía, la razón poética, a través de la poesía que es una forma de conocimiento. Yo trato de responder a esa pregunta de quién soy yo. ¿Quién es Juan Manuel Uriah? Pues bueno, estoy en proceso de conocimiento y al final se trata de construir una identidad, construir un quién soy yo que se va formando en el tiempo, una identidad que no es fija, que varía. Entonces, ¿quién soy yo? Pues mi obra lo irá marcando y diciendo y en ello estoy. ¡Belleza! ¿Qué nueva canción has compuesto para mí, si sabes que la puerta es coral de mil años? Si detienes en la adorada suma el empeño natural, y lo que es hoy mi serpiente será mañana una sombra digestiva. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué encuentras, pues, debajo de mis dientes, entre las anfiguraciones, que tanto rae es el hubis de mi pensamiento? Nada que aspira a transparentarse es digno de alas. Lo que mata y lo que vuela es su pervivencia. Como crece, balancea, se masturba y dice la primera palabra. ¡Quiero! Como expresión, como creación, lo primero que hice fue pintar. Ingenuamente, como se empiezan estas cosas, empecé a pintar bocetos, pinturas abstractas. Y empecé a pintar también lo que son las paredes de mi casa, para disgusto de mi madre. Y esto, pues, con los 3 o 4 años, empecé a pintar cosas. Sí, yo considero que la poesía puede ser expresada de muchas maneras, no solamente a través de la palabra, que es a lo que yo empleo fundamentalmente. La poesía, yo creo que puede ser expresada no solamente a través de la palabra, sino también a través de la pintura, a través de la danza, a través de un gesto, a través de muchas maneras se puede expresar poéticamente algo. Expresar artísticamente, por supuesto, pero también expresar poéticamente. Yo creo que la poesía es más que una frase bien escrita, un verso, por supuesto, es más que eso, trasciende a lo que es la propia poesía escrita. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que existe también una posibilidad de compartir esos lenguajes, de una interdisciplinariedad entre las disciplinas. Es decir, que una pintura puede ser muy poética como una danza o como el silencio también. Mi pintura es abstracta, fundamentalmente, aunque también puede ser figurativa. Mi poesía parte del hermetismo, pero ya lo abandoné en su momento. Tiene muchas cosas en común, en todo caso, la pintura y la poesía. Quiero decir, la pintura usa metáforas como la poesía escrita, que son los colores. Como la poesía tiene un espacio delimitado, que es el papel en blanco. Como la poesía escrita tiene una sintaxis, tiene una armonía. En fin, comparte muchos aspectos con la poesía escrita. Entonces, tienen muchas cosas en común, aunque son, en definitiva, instrumentos diferentes y materialmente es distinto. La poesía tiene mucha fisicidad, en el sentido de que la poesía escrita también se escribe con un lápiz y un papel, entonces la propia poesía tiene su materialidad, como la pintura. Como te he dicho, tienen muchas cosas en común. La metáfora, que es el color, las pinceladas, que son las palabras. La pincelada es una palabra, una palabra que tiene que estar en conjunción con las demás, formando una unidad que es una unidad coherente en función de mí, en función de mi respiración, en función de lo que yo considero que es armonioso. Entonces, con un poema me pasa igual. Cuando comienzo a escribir un poema, aunque tengo un esquema hecho en mi cabeza, aunque sé de alguna forma qué quiero aplicar o qué hay, en mi mente con un cuadro pasa igual, pero partes, digamos, de algo, no de algo estructurado. Partes, se va formando el poema, se va formando el cuadro y te va guiando. El cuadro te va llevando en función de cómo se va modulando, en función de las palabras que utilizas, en función de cómo se va tu conciencia, te va orientando, se va formando un cuadro o se va formando otro. Pues con un poema también pasa igual. Un poema, teniendo también el espacio que es el papel en blanco, en función de las palabras que utilices, en función de cómo tu conciencia te va guiando, en ese momento, dentro de la libertad que supone el acto de creación poético, pues también se va formando el propio poema. Se va formando, te va guiando y se va concretando. En un caso como en el otro, al final, la composición es lo que te va guiando. Una composición que tu ritmo interior, que tu respiración, te va diciendo que es la adecuada, y que en la pintura visual y en el texto tiene que ver más con el ritmo, con el tono, con lo que ese poema te va diciendo. Con el adjetivo adecuado, con el adjetivo correcto, con la precisión. La precisión es muy importante. Quiere decir lo que se quiere decir y no otra cosa. Mi medio de expresión poético es la palabra, es el texto escrito. Quiere decir, también pinto porque es una necesidad que tengo y porque me gusta pintar y cuando me lo paso bien, me gusta mancharme las manos y la cara. Y mancharme las manos quiere decir la materialidad, tocar la materia, tocar la pintura, igual que el lápiz. Igual que escribir a mano, no es igual que escribir en ordenador, aunque escribo en ordenador, pero también escribo a lápiz. Pero escribiendo a lápiz, digamos que vives la fisicidad de la escritura, lo físico de escribir, ¿no? Y lo escuchas, el ras-ras del grafito sobre el papel blanco tiene también su punto físico. Sin embargo, en un cuadro no puedo soportarlo, el blanco. El blanco original, quiero decir, los blancos del papel tiendo a llenar todo el cuadro de color. No puedo dejar un espacio blanco, no sé, es algo que no puedo soportar. El texto es distinto, claro, un texto escrito es distinto. El espacio en blanco es fundamental, es imprescindible, porque juega mucho también con el sentido del texto. No es lo mismo tener un párrafo, digamos, extenso, que dividirlo. Bueno, un párrafo extenso puede tener sentido tal cual, ¿no? Pero si lo divides en párrafos, en parágrafos, estás metiendo en un silencio, hay un sentido diferente, ¿no? En el conjunto del poema, en el conjunto del texto. Con lo cual, los espacios en blanco, los espacios en la poesía, son fundamentales, ¿no? Saber trabajar esos espacios en blanco. Saber que tienen también que ver con el texto en sí, ¿no? Decía un poeta y tiene razón. Uno cuando se mete, cuando escribe texto, escribe poesía, y lo hace ya de forma continua y ya lo establece como algo prioritario en su vida, no como algo adjetivo, es decir, no como un hobby, digamoslo así, ¿no? No como alguien que pinta los domingos, o como alguien que escribe un poema de domingo, cuando algo... Ya está entrando en tu vida, vital. Cuando ya es vital en tu vida, sí es una pelea. Es decir, implica la necesidad de ser fuerte, de ser fuerte y tenerlo muy claro. La elección supone aceptar ser consecuente, supone aceptar el vértigo, supone aceptar la caída. Bueno, un ámbulo puede caer, pero cuando cae decide levantarse de nuevo en ese sentido. El poeta es un icárico también, ¿no? Es decir, sabe que vuela como ícaro vuela hacia el sol, sabe que se le van a derretir, sabe que va a caer, pero a pesar de todo, a pesar de eso, sigue, ¿no? Sigue. Ah, la de la librería supermaja. Eso me pareció por teléfono. Ahí está, me tienes poemas. Te has tenido impronta. Y te han preguntado si puede. No, no sé qué voy a hacer. No, la gente pregunta mucho, ¿eh? Por tus poesías y por tus poemas y por tus libros. En Bilbao, en POFA. Bueno, la de la ofensión, no, en solito. Pero la presentación fue corta, además de que fue muchísima gente. Pues tuvimos, en parte de la presentación fueron preguntas. Sí, 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 es verdad. Pues sigue sobre tu libro. ¿Quién eres? Vale, mira, estoy conduciendo, te llamo dentro de media hora, ¿vale? Mira, hasta ahora. Cristalero del Seguro. Ah, mira. ¿Eh? Otro poeta. Gracias. Se ven cosas aparentemente contradictorias. Se habla del poeta como de un zombi o de un héroe. ¿Qué lugar crees tú que ocupa el poeta en nuestra sociedad hoy en día? ¿Es más el zombi o es más el héroe? El poeta es un zombi en el sentido de que comparte con el zombi la marginalidad. Es la marginalidad de estar al margen, estar en la otra orilla, estar en conflicto previamente con la realidad te sitúa al margen, evidentemente. Estar peleando contra la forma establecida, contra la institución establecida, contra la convención establecida, tanto en el sentido de la realidad más social, cultural, como en lo que hemos hablado, incluso en la propia forma de la poesía. Cuando rompes con el verso para escribir en prosa, te sitúas también en algún sentido al margen. Bueno, comparte con el zombi esa marginalidad y con el héroe comparte esa opción, ese decidir a pesar de todo, a pesar de la frustración, a pesar del fracaso, a pesar de que es una tarea tendente a la derrota, al fracaso. Por eso, como el funámbulo, decido seguir por la cuerda floja porque es una opción vital y porque sí. La hotel, bueno, no tendrá pérdida, está cerca de la universidad, pero preguntando si llega a todos los planes. Apurados, como las busas, impresionando los poetas, nos movemos, bueno, en real, lo movemos fatal. No, peces en el agua. No, fatal, fatal. Como en peces en el agua famosa. Lo movemos, fatal. La vida tenemos allí, ¿no?, en una editorial donde podamos publicar la vida poesía que nos interesa. Por militancia, por compromiso, porque creemos que la poesía es necesaria, porque creemos que la poesía como forma de conocimiento enfrenta la realidad y, bueno, al final es otra herramienta y otra forma de crear. ¿Cuánta gente esperáis? Pues poca. La verdad es que poca. Igual están ahí, ¿an sí? Es otra manera de estar ahí, otra forma de estar, digamos, militando en la poesía, es otra forma de, como te digo, de enfrentarnos a la realidad. La verdad es que, precisamente, porque los tiempos corren, corren como corren y vienen maldadas. Y, precisamente, porque se nos dice que la poesía no tiene sentido y se nos dice que no se lee poesía y se nos dice que el poeta, poco menos, que es una figura olvidada y sin sentido. Precisamente, por todas estas razones, la poesía hoy es más necesaria que nunca, la figura del poeta es más necesaria que nunca. Que la poesía salga a la calle y sea recitada y sea cantada es más necesaria que nunca, que surjan una, dos, tres mil editoriales es más necesaria que nunca. Por esa misma razón, en esta época tan gris, la poesía es más necesaria que nunca. En esta época donde la realidad es tan cruda, la poesía es más necesaria que nunca. Precisamente ahora, ahora hay que sacar la poesía a la calle. El poeta es un funámbulo, anda la cuerda floja, caerá una, dos, tres veces, es cierto, pero marca la vertical contiza, siempre marca la vertical contiza para saber por dónde tiene que ascender de nuevo. El poeta, ascenderá y seguirá caminando por la cuerda, que es su deber. También es la figura de Ícaro, el poeta es un icárico, es un icárico que tiende al fracaso, es cierto, lo acepta, pero aún así sigue volando hacia el sol porque es lo que tiene que hacer, es su deber. Y en definitiva, como dijo José Martí, mi verso al valiente agrada, con lo cual el poeta tiene que ser valiente y tiene que seguir, tiene que seguir en su empeño y caminando por esa cuerda y sin ceder, sin ceder ni rendirse nunca. Caer sin dejar de mirar la altura desde la que se cae, marcar contiza la vertical, ya en el suelo suspirar tres, cuatro, cinco veces, dormir un rato ayuda, y después, con renovado ardor, comenzar otra vez la ascensión hacia una cota aún más alta. Si esto ejemplifica lo que vengo diciendo, caer, marcar con cintiza la vertical para saber el camino que hay que recuperar. Caes, respiras, respiras bien, descansas, pero sabes que tienes que volver a ascender, aunque sabes que una vez ascendido vas a caer de nuevo, lo sabes a priori. El plan de su fracaso, es decir, va a fracasar, pero fracasa con una sonrisa, es decir, retador, en todo momento, orgulloso, orgulloso y siendo consciente de cuál es su figura, su papel y cuál es su posición frente a esa realidad. Juanma, ¿qué tal ha ido? Muy bien. Bien. Muy bien. La gente selecta, como siempre, pero muy bien. Hemos oído poesía, hemos leído poesía, la hemos presentado al mundo, en una presentación mundial, como siempre, y muy bueno, fenomenal, fenomenal, fabuloso. Y ahora tomar un pincho. Y ahora tomar un pincho, como debe ser el post, es sagrado, o siempre sagrado. Esto, yo sobre los todos aquí. Es algo muy propio del poeta, sabe que está llorando y puede que no sepa nada más. Está muy bien. Le preguntan a Moneda, ¿cómo ve la cultura en España? Le preguntan. En términos generales, mal. Pero el problema mayor no está en que haya menos apoyo económico público. El empoderamiento se ha dado al convertir la cultura en un producto para el consumo. El bestseller, el concierto multitudinario y tantas otras manifestaciones mueven dinero y pertenecen a la ideología consumista. Esa conversión de la cultura en un espectáculo objeto de cotización en el mercado es de las cosas peores que han podido suceder. Por eso tengo alguna esperanza en el retorno de la cultura y de la pobreza. Hay muchos que piensan como usted y él replica. Puede, pero cuando alguien deja de aspirar a que Lara le llame para pedirle que escribe para el próximo planeta, la novela será mejor. Incluso en la poesía hay una tendencia a aproximarla al consumo. Eso no viene de ahora. Esto está bien. Insisto en que pudo haber buena voluntad en ello, pero esta poesía del lenguaje normalizado baja un escalón su nivel, aunque esté bien organizada. Lenguaje normalizado. Está bien. Normalismo. Estabas versificado ahí todavía. Yo sí, exactamente. Estaba de vuelta con los versos, sin haber empezado todavía. Secretos de la semilla. Qué gracia. La semilla es una palabra que yo uso mucho. Mi poesía. Como germen. Donde nace la planta, el árbol. Semilla, semen. También nace mucho semen. La cuestión de la forma. Es decir, normalmente al poeta se le suele reconocer siempre, en la tradición, todavía. Todavía digamos que esto se arrastre, todavía esto es así. Se le conoce por el verso. El verso es como una especie de emblema que da identidad al poeta. Y tú, sin embargo, desde el principio te acoges a la prosa. Tiene que ver también con el enfrentamiento en la realidad, y con la convención. Es decir, el verso es otra convención, igual instituida también. Al final, cuando se instituye algo, pues bueno, sí se anquilosa, se establece como la verdad, pero no tiene que ser así. Al final también hay una opción ahí. Hay una opción que obedece a una necesidad mía de poder expresarme plenamente como poeta, pero también es una opción política, incluso si quieres, de romper con una forma. De romper con una forma que es la del verso. Conjuga mejor con mi respiración, con mi ritmo, y me permite expresar de una forma mucho más plena que el poema en verso. Te da mayor libertad en cuanto a la sintaxis, te da mayor libertad también porque quizá conecta mejor con el pensamiento, la fluida del pensamiento poético, no tiene esa vuelta obligada en el verso, y bueno, conecta mejor conmigo. Hay una opción, hay una voluntad, hay una necesidad y hay una causa, una causa pensada y consciente de buscar y de romper con la identificación del verso como oboesía. A lo que renuncio no es la poesía, renuncio al verso, que no es otra cosa. En definitiva el verso no defina la poesía, el verso es una forma poética, nada más una forma dentro de la poesía. No es, digamos, es una convención poética más que como la métrica o como la rima, pues se puede poner en solfa y se puede usar o no en definitiva. La poesía no, la poesía es más que el verso, ¿no? Es más que el verso. Vamos a imaginarnos una figura geométrica, ¿de acuerdo? Pero en vez de plana, en tres dimensiones. Es una figura geométrica compuesta por seis caras que son cuadradas. Esto es un cubo sin más, es por definición. Definir las cosas es difícil. A ver, entendemos el espacio y el tiempo. No, no lo entendemos y estamos continuamente y nos movemos en él. Y lo vivimos y lo experimentamos. Es decir, no lo entendemos pero lo estamos experimentando continuamente. Pero, a ver, definir las cosas es complicado más cuando estás dentro como el espacio y el tiempo, efectivamente. Nos movemos en él, bien intuimos lo que es, efectivamente. Pero es como la poesía, es como es la vida. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Pues tenemos aproximaciones a lo que pueda ser la poesía. Podemos vislumbrar lo que pueda ser la poesía. Puedo escribir poesía, pero no tengo una definición clara de lo que es la poesía. Igual que la vida, ¿qué es la vida? ¿Estamos viviendo? La pregunta de vosotros, los filósofos, vuestra pregunta favorita, ¿qué es la vida? Nadie sabe lo que es la vida. Aproximaciones hay muchas, pero nadie sabe lo que es la vida. Entonces, es un concepto abstracto. Por lo mismo pasa con esto. Al que intentamos concretar con la poesía pasa igual. Los poetas tratamos, evidentemente, nuestro trabajo de responder a esa pregunta, pues la pregunta, que es la poesía. Entonces, tratamos de concretar a través de la forma, a través de conceptos, a través de diferentes maneras. Pero, de hecho, nunca se va a poder responder a esa pregunta, afortunadamente, por una parte. Pero cuando respondamos a la pregunta de qué es la poesía o qué es la vida, pues posiblemente estaremos en el fin de la poesía y de la vida. En el fin de la historia. ¿En qué caso se acaba el misterio, que es lo que nos mueve? Es que el misterio es lo fundamental. El misterio es, al final, lo interesante de la vida. Porque de eso se trata. Al final la vida es un misterio y el poeta, o el artista, el escultor, como tú, o el pintor, o la bailarina... Pero es que al final... Lo que trata es de responder a ese misterio, a ese misterio y la vida, ¿no? Llegar a ese misterio, a las puertas infranqueables de ese misterio. Que es, al final, lo que nos mueve. La última, la disciplina primera, es la palabra. Porque si un escultor, como un músico, como un tal y cual, necesitan... O el lenguaje igual, ¿no? No, no, es incluso la palabra. Va por ahí, ¿no? La poesía, al final, también es una forma de conocimiento y la poesía lo que trata es de entender la realidad, o comprender la realidad a través de otro lenguaje, a través del lenguaje poético, a través de toda la lógica, a través de la lógica poética, que no tiene nada que ver con la lógica o la racionalidad instrumental dentro del paradigma al que estamos acostumbrados y dominante, ¿no? Claro, entonces, como es una forma de conocimiento la poesía, el arte en general, pues tratamos de entender, entender esa realidad. Yo creo que más se entiende a aprender, porque es el título. Sí, pero puede ser traducir, entender, interpretar, en fin. Sí, pero al final... Más de sentir, ¿no? Sentir, sí, sí. Porque además, se utiliza mucho esa palabra, muchas palabras, porque no se... O sea, y yo creo, no lo sé, es una palabra más que no me gustaba nada, nunca. Sentir, 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 es inevitable sentir. Estoy siempre sintiendo otro lenguaje. Sí, pero cuando sientes conscientemente es distinto. Es decir, cuando tú, cuando además implicas la voluntad, es decir, siento, pero soy consciente de que siento y siento para algo, es decir, es cuando estás filtrando, cuando estás creando, por ejemplo. Es decir, estás implicado, estás creando, estás escribiendo, estás esculpiendo, estás bailando, eres consciente de lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo. Como que se me meten muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pero siempre he tenido la sensación de que cuando hacíamos estos experimentos entraba muy rápidamente la noción del juicio, un juicio. Ah, eso es distinto. Espera, déjame, déjame explicar. Me encanta que has acabado eso. Eso está muy bien, has dicho tú, que creo que se te ha escapado. No, 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 no. Espera, espera, déjame, 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 que no estoy, no es... Te lo matizo luego, vale. Vale, pero no es porque tú lo hayas dicho, sino porque lo que a mí me ha movido. O sea, lo que a mí me ha movido el juicio que tú has hecho es yo no estoy entendiendo esta situación. Vale. Que es un poco lo que me ha pasado siempre en la infancia. O sea, íbamos a Sempera y nos ponían esto y de repente, hacer lo que queráis. Joder, empezabas a hacer lo que querías, igual experimentad, ¿no? Pero siempre estaba la noción del juicio por detrás. Uy, qué bonito este, uy, no sé qué, esto está muy bien, esto como que hay que llegar a un álbum. No, bueno, espera. A ver, que yo he sentido siempre eso. Sí, no, sí, no, desde el punto de vista... La idea de que si en el arte, en todas las artes, en todas, la poesía, la escultura, todo, lo que cuenta es la experimentación, el experimento que uno hace, o sea, por qué hay algunas cosas que sí valen y que son reconocidas por nosotros y las otras, y por qué otras no. Bueno, pues... Porque, ¿dónde podemos decir esto sí vale, esto no? Si llegas a una facultad de Bias Artes y tú puedes entrar con la aspiración de que ahí te van a enseñar a ser artista, yo creo que no, estoy convencido. Lo que sí que te pueden enseñar, que es una cuestión importante, es que te pueden enseñar a trabajar de una manera, es decir, a trabajar con los materiales, a resolver problemas prácticos, problemas teóricos, a investigar, a buscar, para que tú luego seas capaz, y eso depende de ti, de buscar el camino, tú te vas a ver, para dónde quieres tirar y tú tienes que... Eres totalmente libre, yo creo, en ese sentido, que es como la poesía, o sea, tú estás ahí y ¿quién te va a enseñar a ser un poeta? ¿Quién te va a enseñar? Te pueden enseñar a escribir, te pueden enseñar a utilizar el lenguaje, el castellano de una manera brillante, pero ¿quién te va a enseñar a ser un poeta? O sea, ¿quién te va a enseñar a ser un poeta? Pues nadie, tú, cuando estés con tu papel, y bien lo sabes tú, tú, con tu papel, y dices, voy a hacer poesía, o sea, o te descubres haciéndola también. Y creo que esto es muy importante, y tiene relación con esa sensación que dices tú como de vacío, de qué estoy haciendo, ¿no? Tienes esa sensación porque no te estás responsabilizando de tu obra. Yo creo que la artista tiene que responsabilizarse de su obra. Responsabilizarse de su obra quiere decir, quiero hacerla, voy a hacerla, tengo, o sea, voy, sabe a dónde voy, más o menos, no sé dónde voy en el sentido de que quiero conseguir exactamente esto, pero quiero, emprendo... El objetivo. Emprendo esta línea de trabajo, porque yo quiero, de alguna vez soy autónomo y me autogobierno, y sobre todo la voluntad, yo quiero hacer esto, sé a dónde estoy, sé a dónde voy, o por lo menos creo en a dónde voy y me responsabilizo de lo que hago. El Zambrado acuñó, entre otros aspectos, el término de razón poética, ¿no? La razón poética es la razón del poeta, la razón que se usa cuando ha fracasado, la razón instrumental, que es la razón dominante, en ese conflicto realmente en el que está el poeta. Claro, desde un punto de vista también filosófico, la poesía sirve para transformar, para curar, por supuesto que sirve, por supuesto que sirve. Como forma de conocimiento, como forma de conocimiento sirve para conocer, para traducir, para interpretar la realidad, sirve para poner palabras a través de otra lógica, a través de otro sistema, para poner palabras a esa realidad, para ser más conscientes de esa realidad desde una lógica, lógica poética y a través de otro lenguaje. Es tu espacio, es un espacio muy especial y muy magnético, ¿no? Pero aquí me da la sensación de que no escribes porque no veo dónde podrías escribir. No, aquí fundamentalmente pinto. Aquí pinto, en este espacio de creación, compartido con otros amigos, escultores, pintores también, también poetas. Aquí pinto. ¿Y dónde escribes? Escribo en mi estudio, es el espacio principal donde escribo, pero no porque sea un sitio especial. Puedo escribir en cualquier sitio. Sí es cierto que para escribir, ese sitio necesito estar en silencio porque necesito comunicar con mi conciencia, comunicarme, en fin, necesito silencio en ese sentido para poder concentrarme. Es algo intelectual, evidentemente, es algo emocional, pero también es algo físico. Es decir, yo cuando escribo, si escribo a mano, escribo con un lápiz, es algo físico, escribo el grafito que se queda en el papel, es decir, el grafito con el que me mancho la mano a la hora de escribir, es algo que lo veo físicamente, es un proceso físico, es como pitar un cuadro, en definitiva, en el que también te manchas la mano, el ras-ras, cómo crece cada frase, el ruido, el ruido de cada frase creciendo. Entonces, es una conjunción, es físico, pero también es intelectual y el proceso creativo, en definitiva, es complejo en ese sentido. También es físico, porque el poema debe sonar y entonces yo cuando escribo un poema y veo que está estructurado, que puede estar de alguna forma formado, lo leo en voz alta, lo leo en voz alta, lo paladeo, tiene que tener musicalidad, tiene que tener ritmo, un ritmo que lo marca mi respiración. El paladear el poema en la boca de forma que el orden de las palabras sea el adecuado, que el ritmo que marcan las comas, los silencios sea el adecuado, que todo quede bien, finalmente bien compuesto, como una composición musical. La poesía, creo que esto lo dijo René Char, la poesía es tratar de expresar lo inexpresable. Claro, tratar de expresar lo inexpresable, lo inexpresable mejor quizá es expresarlo con el silencio. Lo que pasa es que el poeta lo único que tiene para poder llegar, digamos, lo más cerca posible de esas puertas infranqueables del misterio que es la vida, lo único que tiene es la palabra. También el propio poema, los silencios en el poema pueden decir mucho, pueden decir mucho o más incluso de lo que dice el propio poema. Entonces, saber jugar entre los silencios y entre la palabra, pues eso te lo da también el propio trabajo, te lo da el tiempo. Pero el poeta se mueve entre esas dos pulsiones entre la de escribir, la de decir o la de callar. De hecho, hay poetas que han callado, callaron, escribieron y decidieron no escribir más. Yo lo único que sé es que voy a seguir trabajando, honestamente, lo mejor que sé, aprendiendo, revisando mi obra, trabajando, perseverando en mi empeño de conocimiento y sobre todo trabajando, trabajar sin descanso, que es lo que tiene que hacer un poeta, sin descanso en su obra, sin descanso en su trabajo y en la misión que se autoasigna. y el futuro de mi palabra tendrá el futuro, que tenga marcado por este trabajo cotidiano que tengo yo. El poeta cuando escribe tiene que ser honesto, transparente. Un poeta puede ser muy transparente, pero ser hermético. Ser transparente significa que un poeta es honesto, es decir, que verdaderamente expresa, se expresa en lo que escribe, es decir, se vierte en su escritura, se vierte él en su escritura, es honesto y sincero en ese sentido. No es un... No procede a la impostura. A la impostura de... Pues de escribir sobre... Bueno, no es tan doble lo que escribe, porque en definitiva si es una forma de conocimiento y si la escritura y la poesía es una forma de tratar, de formar tu propia identidad en contra de esa identidad establecida, en contra de la realidad, en ese conflicto, en esa construcción de una identidad en la que la poesía es una... Bueno, el elemento con el que te construyes, tienes que ser honesto, primero contigo mismo, y segundo, cuando lo publicas, es decir, cuando lo pones frente al lector o frente al mundo, pues siempre está algo que sea honesto y que sea transparente en ese sentido. Siempre digo, digo, hay no aforismo, dice, hay poeta, no caigas en la impostura, y es verdad. Entre la realidad y yo, el silencio, una distancia a recorrer, la indemnición de las cosas, la irrealidad de los nombres, el espejismo que somos, quizá, digamos algo por primera vez y se irrevele como un puente que empezará a formarse. Gracias. 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 Gracias.